Bueno, mis queridas, mis queridos alumnos, amigas y amigos, un placer estar con vosotros. Y lo que voy a mandar ahora es una recopilación de alguna de las falsetas de mi cosecha de fandango, con el toque de fandango, ¿vale? No fandango melodía, sino falseta. Una serie de falsetas que a medida que me voy a ir acordando, pues la iré haciendo, a ver hasta cuántas llego. Todas de lo bueno porque son ciertos, pero por lo menos ocho nueve, ya sea esa recopilación para que la tengáis ahí, si me la queréis pedir, pues me la pedí y yo la mando, ¿vale? Vamos a empezar con esta acá, muy bonita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!